El subsecretario de Educación Básica, Juan Otilio Sandoval Perea, se reunió temprano esta mañana de lunes con el gobernador Silvanorio Lesconejo, previo a la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2016-2017, pero declinó a informar de que hablaron en la oficina de dirección de la Escuela Primaria Hijos del Ejército, mientras abandonaba el plantel al salir consultado en exclusiva por respuesta y Vox FM. El funcionario dijo sobre el no reinicio de clases de parte del Magisterio de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, desconocer al menos hasta este día si había iniciado el año lectivo de manera normal, más cálculo escotamente que para el miércoles podrían estar trabajando el 90% de las cerca de 11.800 escuelas de kinder, primaria y secundaria del Estado dando clase. Teresa de la Torre, Respuesta.